Hola, aquí estamos jugando la defensa PIRC con algunas heladas y maniobras que debes saber para enfrentar esta interesante defensa. Hola amigos, a mi les gusta que estén bien, cuidándose de esta cuarentena del coronavirus. Y aquí en los estudios Chestur transmitiendo una partida para jugar con la defensa PIRC y aprender algunas heladitas. Vamos a hacer una partida de referencia y ahí vamos a ir viendo variantes. Pero antes de empezar, no olvides suscribirse y apretar la campanita. Eso nos apoya, nos sirve, nos estimula a hacer más ajedrez. Así que agradecido por eso e invito a sus amigos a suscribirse también. Pero bueno, vamos a la partida E4 de 6. Esta defensa PIRC lleva el nombre del gran maestro yugolavo Batia PIRC, que vivió entre 1907 y 1980 y que le dio un revival muy importante en los años 40. D4, la idea de las blancas es dominar y controlar el centro. Caballo F6, la negra pegando en E4, pero las blancas defienden a ese guerrero con caballo C3. G6, con la idea de sacar alfil por G7 y enrocarse. La estructura típica de una PIRC. Alfil C4, esta es una manera agresiva de lidiar con la PIRC y puede complicar, y bastante, a algún rival promedio que juegue a líneas tradicionales y no juegue a estas líneas. Por eso cuando usted estudia apertura, estudie bien las líneas completas, hasta las variantes menos jugadas. Alfil G7, la idea de la negra es facilitar el desarrollo, activar rápidamente el enroque de su rey y controlar la diagonal pasando por D4 y toda diagonal A1, H8. Dame 2, interesante idea. Lo que busca la movida de la dama es presionar con el peón en E5 y empezar a generar presión sobre la posición negra. Pero aquí las negras son astutas, replican E5, para evitar que las blancas jueguen E5. Pero de todo modo, las blancas tienen iniciativa tranquila. Peón por peón, peón por peón, caballo F3. Las blancas siguen presionando sobre el peón de E5. Además que continúan con su desarrollo, ya están listas para enrocarse corto. Así que bien por la blanca. Ahora presionan sobre el punto E5. Ahora el tema es, ¿cómo defienden las negras? ¿Cómo se defendería usted? Bueno, en esta partida de la negra jugaron alfil G4. Y el tema del alfil G4 es que los alfiles están en la misma fila. El alfil queda pegando en el caballo, lo clava, evitando que tenga el acceso a E5. Pero recuerde que el alfil queda en la misma fila de este alfil. Y eso facilita el golpe eventualmente de F7. Ahora, la jugada del alfil G4 aparentemente es una buena y normal jugada. Pero en verdad es mala. Pues omite el golpe táctico de las blancas. Recuerde el tema de los alfiles ubicados en la misma fila. Parecida que era mejor jugar D7. Alfil G5 aprovechando el tiro clavado del caballito. C6 con la idea de controlar las casillas de B5 o D5 para evitar el salto del caballo. Enroque largo. Y aquí vemos una de las ventajas de llevar la dama E2. Y esa ventaja es que facilita el enroque largo de las blancas. Pero además flexibiliza dónde enrocarse. Porque las blancas también podían haberse enrocado por el flanco rey. Una idea alternativa después de C6 sería jugar A4 para evitar el golpe de B5. Enroque corto. Enroque corto. H6 alfil E3. Y las blancas tienen iniciativa. Y este alfilesito apuntando a esta casilla poderosa de F7. Controlando este diagonal. Y la otra opción a caballo F3 era jugar caballo B de 7. Pero aquí el plan de desarrollo de las blancas es más fácil. Alfil E3. Enroque corto. Enroque largo. Con la torre clavando el caballo. Dama E7. La dama cesada de la clavada. Y aquí hay opciones. Una opción es que el blanco juegue caballo D2. Y después se juegue C6. Con la idea de controlar las casillas B5-D5. Y también apoyar el avance del peón negro a B5 para pegarles alfilesito. Y por eso las blancas pueden continuar con A4. Y esta posición una leve ventaja blanca. Y la otra opción después de dama E7 es jugar caballo E1. Que es un poquito más pasiva. Esto permite jugar C6 a las negras. Con la misma idea de controlar las casillas B5-D5. A4. Para evitar la expansión negra en el flanco dama. Caballo B6. Alfil B3. Y aquí la blanca solamente tiene una ventaja apertura. Muy sutil. Y la partida está equilibrada. Ahora bien. Ahí estábamos viendo las opciones que tenían las negras. De haber jugado después de caballo G3. Pero recuerden que jugó alfil G4. Haga una pausa. Haga una pausita aquí. Y encuentra el golpe que castiga la movida de este alfil. Piensa. Encontró el golpe. No es tan difícil, ¿no? Si no tiene idea clara y ha visto otros videos de estas heladas. Alfil por peón. Jaque. Buena movida. El tema del peón suelto en E5. Y atacando el punto G4. Con la dama y con el caballo. Aquí las negras juegan un rey por alfil. Si eventualmente. Después de alfil por peón. Las negras juegan rey E7. Se está salvando el peón de E5. Porque este gallo no puede saltar. Porque está clavado. Viene simplemente alfil E3. Y el tema ahora. La ventaja blanca es clara. Vaya razones. Uno. El rey se ve mal parado en E7. Y las blancas tienen peón de más. Y además las negras perdieron un roque. La ventaja clara es de las blancas. Por eso después de alfil por peón. Las negras prefirieron rey por alfil. Una paradoja de la sacrificio, ¿no? Me lo como. No veo nada. Me lo como. Por último. Si muero, muero lleno. Caballo por E5. Jaque. Pero al mismo tiempo el caballo toca el alfil. Que además es atacado por la dama. Bien. Rey F8. El rey sale. Caballo por alfil. Caballo por caballo. Dama por caballo. Las blancas han ganado dos peones. Y han descolocado al rey negro. ¿Qué mejor? Las negras están claramente perdidas. Están inferior. Alfil por caballo. Peón por alfil. Dama F6. Queriendo pegarle al peón de C3. Para dar jaque y comerse a la torre, ¿no? Pero la blanca tiene una movida extra. Dama C8. Jaque. Y después de dama C8, las negras abandonaron. El tema era que venía rey F7. Dama por peón. Dama E7. Dama por dama. Rey por dama. Alfil A3. Jaque. Rey F7. Enroque largo. Y el resto es técnica, ¿no? Cuatro peones del flanco rey contra dos del flanco rey de las negras. Creo que una ventaja espectacular, ¿no? Valga un momento que van a haber dos peones pasados blancos. Así que, esa partida es interesante. Espero que les haya gustado la celadita esta de caballo por peón. Después de alfil G4. Que es parecida a otra celada que hemos visto en otros videos. Así que, si les gustó, dejes un like, sus comentarios. Y si quieres hacer algún aporte de Chastrook, bueno, ahí está el enlace en la descripción. Y nos estamos viendo en otra partida donde vemos celadas en distinta tipo de apertura. Que estén bien. Chau, chau. 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 Chau.